análisis horizontal de los estados financieros el análisis horizontal consiste en determinar la variación absoluta y relativa o sea la variación expresada en pesos y en porcentaje de cada cuenta de un periodo a otro lo cual permite determinar el crecimiento o decrecimiento de cada cuenta y por tanto conocer su comportamiento a lo largo del tiempo para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de al menos dos periodos diferentes esto para comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis por ejemplo suponga que se tienen datos del balance general de una empresa y se sabe que tiene un saldo de efectivo en el año 2009 de 800 pesos y de 900 pesos en el 2010 esto es un incremento de 100 pesos del 2009 al 2010 luego hay que evaluar si esto es una mejora en el nivel de liquidez de la empresa cómo se hace el análisis horizontal sabemos que el objetivo del análisis horizontal es determinar qué tanto ha variado cada cuenta de un periodo a otro en cada balance analizado para obtener estos datos lo primero que se hace es calcular la variación absoluta esto es el valor de cada cuenta en el segundo periodo menos su valor en el primer periodo luego el resultado anterior se divide entre el valor del primer periodo y después se multiplica por 100 para expresarlo como porcentaje veamos un ejemplo suponiendo una empresa que en el año 2009 tenía un saldo de 800 pesos y de 900 pesos en el 2010 entonces primero se va a calcular la variación absoluta esto es al saldo del 2010 que es de 900 pesos se le resta el saldo del 2009 que es de 800 pesos y esto da la variación absoluta de 100 pesos luego se calcula la variación relativa para lo cual se divide la variación absoluta de 100 pesos entre el saldo del año anterior o sea del 2009 que era de 800 pesos y se multiplica por 100 para expresarlo como porcentaje y eso da 12,5% es decir el efectivo de esta empresa se incrementó en un 12,5% en este periodo para ilustrar este análisis emplearemos el mismo ejemplo de la tienda la esperanza que se utilizó para mostrar el análisis vertical y que se mencionó que es un ejemplo simplificado entonces además de los datos del 2009 también se necesitan los datos correspondientes al 2010 que anotamos en una columna a la derecha en otra columna a la derecha se van a calcular las variaciones absolutas para la cuenta efectivo se resta el valor del 2010 de 2100 pesos menos el valor del 2009 de 2100 pesos y queda 100 pesos para las cuentas por cobrar se resta el valor del 2010 de 1800 pesos menos el valor del 2009 de 1500 pesos y queda 300 pesos para la cuenta inventarios se resta 1400 menos 1000 y queda 400 pesos para el total de activo circulante se resta 5300 menos 4500 y queda 800 para el activo fijo neto se resta 8400 menos 8000 y da 400 para total de activo se resta 13700 menos 12500 que da 1200 para las cuentas por pagar se resta 4000 menos 2500 que da 1500 pesos para el pasivo a largo plazo se resta 7000 menos 7500 que da negativo menos 500 menos 500 para total de pasivo se resta 11000 menos 10000 que es 1000 pesos para patrimonio se resta 2700 menos 2500 que es 200 para total de pasivo y patrimonio se resta 13700 menos 12500 que da 1200 pesos ahora se van a calcular las variaciones relativas entonces dividimos cada variación absoluta entre sus saldos para el 2009 para la cuenta de efectivo dividimos 100 entre 2000 y se multiplica por 100 que es 5% para las cuentas por cobrar dividimos 300 entre 1500 y se multiplica por 100 que es 20% para los inventarios dividimos 400 entre 1000 y se multiplica por 100 que es 40% para el total de activo circulante dividimos 800 entre 4500 y se multiplica por 100 que es 17,8% para el activo fijo neto se divide 400 entre 8000 y se multiplica por 100 y esto es 5% para el total de activo para el total de activo se divide 1200 entre 12500 y se multiplica por 100 y esto es 9,6% luego se sigue con los pasivos para las cuentas por pagar se divide 1500 entre 2500 y se multiplica por 100 y esto es 60% para el pasivo a largo plazo se divide 500 entre 7500 y se multiplica por 100 y esto es 10% y esto es menos 6,7% para el total del pasivo se divide 1000 entre 10,000 y se multiplica por 100 y esto es 10% para el patrimonio se divide 200 entre 2500 y se multiplica por 100 y esto es 8% para el total de pasivo y patrimonio se divide 1200 entre 12500 y se multiplica por 100 y esto es 9,6% en estos resultados observamos algunos detalles que podrían ser de preocupación para los administradores de esta empresa por un lado el efectivo crece menos que las cuentas por cobrar esto podría significar que se está vendiendo más a crédito pero también podría ser que haya problemas de cobro por otro lado los inventarios se han aumentado mucho un 40% lo cual podría ser indicador de una previsión equivocada de las ventas o sea que se está vendiendo menos de lo esperado con respecto a los pasivos y el patrimonio se observa un incremento demasiado elevado de 60% en las cuentas por pagar lo cual puede ocasionar problemas de liquidez además se observa un crecimiento del patrimonio inferior al crecimiento del endeudamiento si esta tendencia se mantiene puede afectar fuertemente la situación financiera de la empresa que ya tiene un endeudamiento alto tal como se vio en el análisis vertical ahora continuamos con el estado de resultados entonces además de los datos del 2009 también se necesitan los datos correspondientes al 2010 que anotamos en una columna a la derecha en otra columna a la derecha se van a calcular las variaciones absolutas para la cuenta ventas se resta el valor del 2010 de 11 mil pesos menos el valor del 2009 de 10 mil pesos que es mil pesos para la cuenta de costo de ventas se resta el valor del 2010 de 7 mil 500 pesos menos el valor del 2009 de 6 mil pesos y que da mil 500 pesos para la utilidad bruta se resta 3 mil 500 menos 4 mil que da menos 500 pesos para los gastos de operación se resta 2 mil 800 menos 2 mil 500 que es 300 pesos para la utilidad operativa se resta 700 menos 1 mil 500 que da menos 800 pesos para los gastos financieros se resta 500 menos 500 que es 0 y para la utilidad neta se resta 200 menos 1 mil que es menos 800 pesos ahora se van a calcular las variaciones relativas entonces dividimos cada variación absoluta entre sus saldos para el 2009 para la cuenta de ventas dividimos mil entre 10 mil y se multiplica por 100 que da 10% para la cuenta de costo de ventas dividimos mil 500 entre 6 mil y se multiplica por 100 que da 25% para la utilidad bruta dividimos menos 500 entre 4000 y se multiplica por 100 y se multiplica por 100 que da menos 12,5% para los gastos de operación se divide 300 entre 2500 y se multiplica por 100 que da 12% para la utilidad operativa se divide menos 800 entre 1500 y se multiplica por 100 que es menos 53,3% para los gastos financieros se divide 0 entre 500 y se multiplica por 100 que da 0% para la utilidad neta se divide menos 800 entre 1000 y se multiplica por 100 que da menos 80% también hay algunos resultados que no son buenos para esta empresa por ejemplo el costo de ventas crece mucho más que las ventas lo que ocasiona que la utilidad bruta se reduzca del 2009 al 2010 además la utilidad operativa experimenta una fuerte caída del 53,3% lo cual es una reducción importante de la rentabilidad de la empresa la utilidad neta se reduce en un 80% y aunque la empresa no tiene pérdidas su rentabilidad es significativamente menor en 2010 que en 2009 de continuar esa tendencia podría experimentar pérdidas en 2011 por lo que es necesario tomar acciones correctivas gracias al análisis horizontal se puede identificar cuáles han sido las variaciones de cada una de las partidas de cada balance una vez determinadas esas variaciones se debe proceder a determinar las causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las mismas los valores obtenidos en el análisis horizontal deben ser evaluados con respecto a las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa para así evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos puesto que los resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado el análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y las razones financieras para poder llegar a una conclusión apropiada a la realidad financiera de la empresa y así poder tomar decisiones más acertadas para responder a esa realidad la verdad La verdad Más bien you Gracias.